Para Bomba América y el mundo Las veces que te vi, me estuve enamorando El tiempo ya pasó y sigo encaprichado No sé qué voy a hacer, no puedo controlar Lo veo y no lo creo, estoy enamorado Las veces que te vi, me estuve enamorando El tiempo ya pasó y sigo encaprichado No sé qué voy a hacer, no puedo controlar Lo veo y no lo creo, estoy enamorado Los chicos, las chicas, arriba para los dos ¡Sube! Yo sé que sufriré, si no renuncio a esa mujer Me tengo que alejar, o enamorado moriré Yo sé que sufriré, si no renuncio a esa mujer Me tengo que alejar, o enamorado moriré Yo sé que sufriré, si no renuncio a esa mujer Me tengo que alejar, o enamorado moriré Yo sé que sufriré, si no renuncio a esa mujer Me tengo que alejar, o enamorado moriré Las veces que te vi, me estuve enamorando El tiempo ya pasó y sigo encaprichado No sé qué voy a hacer, no puedo controlar Lo veo y no lo creo, estoy enamorado Yo sé que sufriré, si no renuncio a esa mujer Me tengo que alejar, o enamorado moriré Yo sé que sufriré, si no renuncio a esa mujer Yo sé que sufriré, si no renuncio a esa mujer Me tengo que alejar, o enamorado moriré Canta, baila, salta, brinda, sube Yo sé que sufriré, si no renuncio a esa mujer Yo sé que sufriré, si no renuncio a esa mujer Me tengo que alejar, o enamorado moriré Yo sé que sufriré, si no renuncio a esa mujer Me tengo que alejar, o enamorado moriré Música Gracias por ver el video.